Se va a jugar un minuto más Correcto, y acá Chino lo que decíamos Inatajable Inatajable porque le mete un fierrazo, ¿no? Y Butrón intuye que va a ir para el otro lado, ¿no? Y se va abajo todavía La otra va al lado contrario y arriba Arriba y fuerte Fuerte Se pasaba de largo con su